¿Cómo están, queridos estudiantes? En esta ocasión vamos a ver la lección número 5, que será nuevamente un salón de informática interactivo, la fecha es del 24 al 28 de agosto. Va a estar correlacionado con sus otras materias, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y español. Y también acuérdense las instrucciones, que es pulsar o dar clic sobre los objetos para poder entrar a los sitios de internet que tiene el salón interactivo. Bien, vamos a ver ahora. Este es el salón de esta semana. Estamos enfocados a Google for Education y vamos a hacer código para principiantes. Esa es la base de este salón. Vamos a ver en la parte donde está el tablero. Dice Google for Education. Ahí está el link que los va a llevar al sitio de Google para hacer los proyectos. Cada una de las figuras, como pueden observar, tiene un link. Todo este que dice aquí narración, el que dice Google, todos tienen un link para ir a hacer los proyectos de CS First. Bien, en la parte vamos a ver acá donde aparece el planeta Tierra girando. Este es, por supuesto, Google Earth, que es un programa de Google que ya hemos usado en clases. Pero aquí yo les tengo un link para ir a juegos que se pueden hacer con Google Earth. Aquí tenemos en la parte de abajo una mesa que tiene dos computadores. En la primera computadora aparece un juego que es con una detectiva que se llama Carmen Sandiego y los va a llevar por el Kremlin a buscar un robo muy espectacular que espero que les guste. Todo esto es usando Google Earth. Muy bien, al otro lado tenemos la computadora que los va a llevar a un proyecto de CS First. Luego les voy a explicar en qué se basan estos proyectos de programación de Google. Igualmente, la tablet también tiene un enlace para que ustedes se logueen como estudiantes y puedan entrar y disfrutar todos los proyectos que tiene Google para la educación. Bien, ahora vamos a ver nuestro robot ASIMO que tiene el link de la NASA todavía igual que el telescopio también tiene un link para la NASA y acá arriba también tienen para crear la misión espacial. Bien, vamos a ver ahora los carteles que aparecen en la parte derecha. Tenemos lo de siempre, pues entramos a matemáticas, hacer juegos. En esta ocasión tenemos un mapa que es una sorpresa. Ustedes le van a dar clic y vamos a ver qué corregimiento va a salir en ese mapa. Yo estoy segura que les va a gustar mucho. Esto, por supuesto, es con Google Maps. Entonces, también aparece otro cartel que es de un sitio que se llama Árbol ABC. Sé que los más pequeños de la casa tal vez lo conozcan. Ya lo hemos usado en el salón de clases también para que puedan hacer actividades y juegos educativos los más pequeños. Muy bien, tenemos aquí también la impresora. Tenemos un link a unos juegos de Fisher Price muy bonitos y hojas de colorear. Y ya ustedes conocen a Plaza Sésamo, a Elmo, etc. Muy bien, aquí aparece entonces el escritorio de la maestra. Tiene una tabla y unos celulares. Puedan entonces entrar a juegos educativos de el celular, de los que tienen Android con Google Play. Bien, entonces acá en la máquina tenemos la entrada a un otro juego de Google Earth que es también con la detectiva Carmen Sandiego. Y en este caso es la desaparición de una joya de Tutankamón. Muy interesante. Bien, ahora quisiera que viéramos las siguientes diapositivas son de lo que es Google for Education Sésamo. Bien, esto es una serie de proyectos que ha hecho Google para los estudiantes que están iniciando con las ciencias computacionales. Ellos tienen un plan de estudio, tienen recursos y tienen mucha información. Nosotros vamos a iniciar a distancia con estos proyectos. Aquí les estoy mostrando cómo les va a aparecer cuando ustedes escogen un proyecto, un dibujo. En este caso aparece el título, caracterización, y aparece el objetivo. Aprenda sobre informática y Scratch y luego cree un proyecto que explore la caracterización. Esa indicación. Abajo les va a aparecer un botón azul que dice Start, que es iniciar, y aparece un pequeño menú que son los pasos que va a llevar ese proyecto. Aquí tenemos otro que se llama diálogo. Aparece un ícono y aparece aquí, si está en español, empezar, y les aparece el menú de ese proyecto, introducción al diálogo, la secuenciación, prepara la ambientación. Cada uno de estos pasos tiene una voz que lo va a ir guiando. Va a tener un video en español para que usted vaya siguiendo esos pasos y pueda finalizar con éxito cada uno de estos proyectos. Son muchos proyectos. Vamos a iniciar esta semana. Bien, cada vez que ustedes entran a esos proyectos, como les dije, les va a aparecer un video. Ese video lo tienen que ver porque ahí van a estar muchísimas indicaciones que van a necesitar para poder desarrollarlo bien. A un costado le van a aparecer las instrucciones, los enlaces, y aquí donde aparece el gatito, dice iniciar sesión. Les voy a explicar qué significa iniciar sesión. En este caso, CS First tiene la posibilidad de que el docente le dé a sus estudiantes unos códigos para poder que entren y realicen muchísimas actividades y disfruten de esta plataforma de Google CS First. Les voy a dar los pasos. Primero, van a entrar a la dirección csfirst.withgoogle.com slash s slash s slash home. Allí vamos a ver lo que van a hacer. Se les va a aparecer esta pantalla. Todo el mundo puede enseñar CS First. Y les va a, van a ver estos muñequitos que aparecen aquí en el punto uno. Les van a dar clic donde dice empezar, el botón de color azul, empezar. Paso dos. Les va a salir esta pantalla que dice iniciar sesión de CS First. Aquí ustedes van a escoger soy alumno. En el caso que fuera profesor, escogería el otro. Pero está donde está el gatito. Usted le va a poner ahí clic soy alumno. Luego, paso número tres. Inicio de sesión de alumnos. En esta plataforma usted va a escoger donde dice nuevos alumnos. Ustedes son nuevos en esta plataforma. Entonces, nuevos alumnos y le va a decir introduce el código de clase que te ha facilitado tu profesor. Yo le voy a dar a cada nivel un código que se lo voy a poner en el Edmodo para que lo puedan usar. Luego que introducen ese código que yo les voy a dar, le dan en siguiente. Aquí, nuevos alumnos, introduce código siguiente. Paso número cuatro. Va a preguntar, esta es tu clase. Te va a colocar el código que te di. Luego el nombre de la clase, en este caso, sexto grado de informática o quinto grado de informática, cuarto grado, tercer grado, etc. El profesor, Ana Cecilia Erwin, que soy yo, y usted le va a dar donde dice sí, apúntame, porque esta es la clase. Le da clic al botón azul. Paso número cinco. Le va a preguntar, ¿necesitas un nuevo nombre de usuario y contraseña de CSFIRS? Usted le va a decir que sí para que entonces le va a dar ahora una clave. ¿Dónde le va a dar? Sí. Luego el paso seis. Dice, aquí tienes tu nombre de usuario y tu contraseña. Anótalos. Le va a dar un nombre de usuario y le va a dar una contraseña. Entonces, le va a dar clic a donde aparece un cuadrito para poner como un ganchito. Le da clic y dice, sí, he anotado mi nombre de usuario y contraseña. Usted lo va a anotar porque con ese usuario y esa contraseña que usted siempre va a usar el CSFIRS. Y le da iniciar sesión. Después que le da iniciar sesión, se le va a abrir una pantalla como esta que aparece aquí. Y usted va a ver en la parte de arriba del internet va a ver que dice csfirstwithgoogle.com slash dashboard. Quiere decir que ya usted está en su sesión de estudiante. Le va a aparecer aquí alumno, aquí en verde, arriba mis clases. Este es el último paso. Le va a aparecer clase, clase archivada, apuntarse una clase, perfil, y le va a aparecer la clase suya. Si es de cuarto grado, si es de quinto grado, si es de tercero, si es de sexto. Este es un ejemplo. Entonces, recuerden, yo le voy a dar los códigos para que puedan entrar y son muchísimas actividades a las que pueden entrar. Esta es la clase, la que aparece aquí que dice cuarto grado informática, es un ejemplo del código y las actividades actuales. Tiene altamar, que es una actividad de codificación, tiene contando historias, que son ocho actividades, diseño de juego, que son ocho actividades, y arte, que son ocho actividades también de codificación. Muy bien, espero que esto les haya servido para iniciarnos con CSS First de Google. Yo sé que les va a gustar muchísimo esto porque está hecho especialmente para ustedes. Y espero también que les guste mucho el salón virtual de esta semana. Que Dios me lo bendiga, cuídense, usen la mascarilla, lávense las manos, quiéranse, ámense y confíen mucho en Dios. Hasta luego. Chao, niños.